¡Hey! 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 ¿Qué más? ¡Me escuta a ver! Mis amigos, vamos a continuar con esta tanda de resúmenes correspondientes al volumen número 17. Si están disfrutando de ellos, no olviden apoyarnos con un like. Habíamos quedado anteriormente en que nuestro protagonista todavía estaba desarrollando lo que vendría siendo el equivalente de este isekai de los ZOID. Aunque, acá en este mundo le llaman... ¿Cómo le llamaban? Vamos a buscarlo por aquí... Overgears. Los Overgears. Vemos entonces que van a ser básicamente Frank Gears en modo bestias, pero al parecer los van a evolucionar y van a transformar también en forma humanoide. Personalizados que van a estar utilizando los operadores de Gojames. Mientras se encontraban en un entrenamiento en conjunto entre el Reino de los Caballeros y Bronchien, resulta que nuestro protagonista recibe una llamada del otro mundo, no del de Kamisama, sino del mundo inverso. Donde Siluete le dice que tiene que regresar, pues ahí aparecer lo que es la caída de la Magitecnocracia. Que es el nombre más extraño. La Magitecnocracia. Recordemos, este es el reino de Eisergar, ¿ok? Donde estaba el rey brujo. No nos dio detalles de cómo es eso, por qué está sucediendo, qué carrizo. Pero estoy deduciendo que podría ser que están teniendo guerras civiles internas para ver quién se queda con el poder. Y de seguro les está sucediendo algo similar a lo de Yulon. No sé si nuestro protagonista tuya va a intervenir o no en esta situación. No debería. Ni siquiera es un mundo, pero bueno. Pero el punto acá es que Eisergar tiene un potencial muy increíble. Porque recordemos que ellos son especialistas en lo que es fabricación masiva de Goyens. Y esto podría ser de mucha utilidad para lo que son los planes de nuestro protagonista para poder enfrentar a los Frass imbuidos con divinidad. Así que lo más probable es que también interviniendo, si lo hace o no, bueno. Es algo que vamos a ir descubriendo a medida que se desarrolle el capítulo del día de hoy. Como siempre recuerden que para seguir fácilmente la secuencia del contenido, utilicen la playlist. El enlace está en la descripción. Y para dar inicio a un agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal. Que nos apoyan como siempre a través de sus membresías y sus donaciones. Especialmente quiero enviar un saludo muy especial a los nuevos miembros del canal como son Pablo Galvez, Álvaro Eduardo, Jot95, Esteban Armandos, Guillermo González, Quique Chairo, Guerrero Santos y Facundo Berti. Muchas gracias a todos ustedes amigos por haberse suscrito o habernos obsequiado esas membresías acá en el canal de El Gutenberg. De igual manera a todos los miembros Archie Noble, Mac Noble, Line Noble de Zero Anime Gamer. Muchas gracias como siempre, ya que eso nos permite poder traerles más y mejor contenido cada día. Y sin nada más que decir mis aliados, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 17 Capítulo 1 Conexiones en red interdimensionales Parte 2 Mundo inverso, magitecnocracia de Isengar Una tierra que una vez había sido gobernada por el temible y loco rey brujo. Era un viejo loco, que también era un cyborg. Él revivió un arma antigua e intentó arrasar su propia nación con ella antes de que yo le pusiera fin. Después de todo eso, no me interesaba tener nada que ver con a Isengard, así que no me molesté en ir a ver cómo estaban después de la muerte del rey brujo. Pero aparentemente, el país se estaba desmoronando. No tenía ni idea de lo que había pasado. Al parecer, todo había comenzado dos semanas antes de mi llamada telefónica, cuando empezó a caer nieve dorada en diferentes partes del país. La nieve disminuyó después de un corto periodo de tiempo y nadie le prestó atención. Pero unos días después, la gente empezó a enfermarse. Se quemaron, se llenaron de fiebre. Se dice que sus entrañas se sentían como si estuvieran retorciéndose. Y luego... Murieron. La población se vio sacudida por el miedo y la paranoia debido al repentino. Brote de esta terrible enfermedad. Nuevos contagios seguían apareciendo por todas partes y nadie podía identificar lo que estaba pasando. Pero eso solo era el principio del fin para ellos. Los que trataban de enterrar a los muertos informaron que extrañas flores doradas habían brotado de los cuerpos de los infectados. Y, con el tiempo, esos cadáveres se levantaron y empezaron a atacar a los vivos. Ocurrió en todas partes. Pueblos pequeños, ciudades bulliciosas. Se decía que los zombies ahora caminaban por las calles del norte de Aysengard, dando vueltas con flores doradas que crecían en sus cuerpos. Esta plaga no había afectado a todo el país, sino que había arrasado con los territorios del norte. Escuché el nombre del lugar donde esto había estallado originalmente y mi sangre se congeló. Era la ciudad de Sen. Meses atrás, un grupo de frasis mutados habían aparecido cerca de esa ciudad. Me había ocupado de ellos, pero recordé al enemigo de avestruz picoteando el suelo unaí, otra vez antes de que muriera. Era posible que el extraño comportamiento tuviese algo que ver con todo esto ahora. Traje a Yumina, Sakura y Sue conmigo al otro mundo. Nos desviamos directamente hacia las afueras de Sen. ¿Qué demonios? Me quedé horrorizado al mirar un enorme árbol dorado que se extendía ante mí. Eso no estaba ahí la última vez. Solo se parecía a una planta a nivel superficial. Tenía más de 100 metros de altura y un claro brillo metálico. Incluso sus hojas parecían hojas de oro. Era enorme. Había varios árboles en la tierra que podían rivalizar con este en tamaño, pero yo nunca había visto algo así antes. También era difícil de mirar. El color dorado significaba que reflejaba constantemente la luz. También parecía un extraño desajuste de varias especies de árboles. Algunas partes parecían un pino, otras se parecían a un ciprés, mientras que otras parecían un rosal y una arboleda de bambú. Este árbol gigante era una extraña amalgama de piezas metálicas que se asemejaban a diferentes plantas. Touya, ¿qué es esto? Es probablemente la misma especie que los mutantes. Me convencí a mí mismo, de vez en cuando. El avestruz probablemente había plantado esto profundamente en la tierra como un esfuerzo de última hora antes de morir. ¿No hace eso que esta cosa sea un mutante también? Sue hizo una pregunta razonable. Nunca antes había visto un fras a base de plantas, pero parecía una fras mutante en términos de composición. Era lógico que, si existían plantas fras, entonces también podían ser corrompidas y mutadas de la misma manera. Entonces la nieve que reportaron probablemente no era nieve en absoluto. Probablemente eran esporas de este árbol, esparcidas por todo Aisengar. Como un hongo. Sakura frunció el ceño. No era un gran fan de los hongos. Pero yo era de la opinión de que los necesitabas en tu dieta para que crecieras grande y fuerte. Ese fontanero bigotudo conocía los beneficios de los hongos. Supongo que sí, sí. Supongo que cualquiera que respirase las esporas acabó convirtiéndose en esos zombies. Referencia clara, super mega clara a Mario Bros. Zombies. Aunque probablemente era más exacto decir que se convirtieron en mutantes fras en lugar de zombies. Los mutantes devoran almas, ¿recuerdas? Esa es probablemente la razón por la que no todos se vieron afectados. Los que sucumbieron fueron probablemente personas con emociones negativas más profundas. Según Silhouette, la mayoría de las víctimas eran adultos. Esto tenía sentido, ya que las personas mayores típicamente tenían más estrés, prejuicios y reservas que pesaban sobre ellas. Dicho esto, todavía quedan algunos niños afectados. Se ha informado de la presencia de niños zombies en los barrios marginales. Tenía sentido que cosas como esta cambiaran basadas en el medio ambiente. Seen estaba básicamente acabado. Un tercio completo de su población había sido zombificada. Otro tercio había sido asesinado y el último tercio había huido. Los zombies no eran exactamente fuertes por sí mismos. Para los goyems orientados al combate eran algo más que una mera competencia. Pero si su número aumentaba demasiado, podrían ser abrumadores. La afligida gente de Seen se dirigió a otras ciudades y empezaron a atacarlas también. Es el tipo de cosas que se ven en una película de serie B, pero lamentablemente todo esto era demasiado real para los ciudadanos. Tenemos que hacer algo al respecto, Touya. Deshagámonos de este árbol viejo y tonto. Sue tenía razón. Necesitábamos desarraigar esta cosa para evitar que causara más daño. Lo único que me preguntaba era dónde estaría su núcleo. Supongo que podría estar bajo tierra o algo así. Vi algo en la copa del árbol. Solo por una fracción de segundo, pude ver un objeto rojo sangre en lo alto de las ramas. Percepción lejana. Proyecté mis sentidos para ver más de cerca. A unos 80 metros por encima del árbol, había un núcleo de fras rojo sangre rodeado de espinosas y doradas ramas. Eso confirmaba el estado del árbol como un fras mutante, al menos. Me alegré de poder ver el núcleo tan claramente, pero también era irrazonablemente grande. Tenía unos 4 metros de diámetro. Si este árbol era un fras, entonces era fácilmente un clase superior. Sakura y Sue también notaron el núcleo. Era un poco difícil de ver desde el suelo, pero el contraste de colores lo hacía sobresalir. ¿Deberíamos romperlo? Sí. Casi como si hubiera oído la afirmación de Sue de destruirlo, el árbol tembló. Varias ramas espinosas salieron disparadas de debajo de la base y empezaron a azotarnos. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que las ramas estuvieran sobre nosotros, tratando de rebanarnos desde todas las direcciones. Teletransportación. Me teletransporté y alejé a las tres chicas del árbol. Aterrizamos en un lugar a varios cientos de metros de distancia. Miramos el árbol a lo lejos. Más y más enredaderas espinosas se elevaban del suelo y atacaban salvajemente. Era casi una situación muy desordenada y peligrosa. Tenía sentido que tuviera una función defensiva, dado que era estacionaria. No esperaba que el ataque viniera desde abajo. Estaba pensando que tendría hojas navajas que podría dispararnos, o tal vez la habilidad de cultivar fruta con púas para dejarla caer sobre nosotros. La pared de espina se hacía cada vez más densa. Incluso si estuviéramos en un franguir nos costaría mucho pasar sin que nos dañaran. Lo que significa que solo había una cosa que hacer. ¿Yumina, lo tienes? Sí, puedo manejar esto con relativa facilidad. Yumina sacó su anillo de compromiso, que estaba encantado con Almacén, y su franguir surgió de él en el acto. Branhilde, su franguir plateado personal. Se especializaba en ataques de largo alcance. Yumina se subió a la cabina del piloto de Branhilde, blandió el rifle de francotirador que tenía en la espalda y apuntó directamente hacia el árbol. Un disparo, una muerte. El fuerte dedo de Branhilde apretó hacia abajo el gatillo, enviando la bala de cristal en una línea recta hacia el centro del árbol. La bala encontró su objetivo fácilmente, borrando el núcleo rojo sangre del árbol dorado en un segundo. Por si no fuera suficiente, el hechizo, explosión, de la bala explotó, quemando los fragmentos hasta convertirlos en cenizas. El árbol gigante implosionó como un edificio demolido, derrumbándose en el suelo con un gran impacto. Los restos dorados finalmente comenzaron a licuarse, convirtiéndose en una sustancia viscosa negruzca antes de disolverse por completo. Era un espectáculo desagradable como siempre. ¿Estarán a salvo ahora? Por el momento, supongo. Me encogí de hombros ante Sakura. Terminó siendo mucho más fácil de lo que pensé que sería. Eso al menos pondría fin a cualquier nuevo enfermo en Aisengar. Ahora todo lo que tenía que hacer era ocuparme de los que aún estaban activos y eran peligrosos. Saqué el mapa y busqué a los zombies. Como supuse, había toneladas de ellos por toda la zona norte de Aisengar. Me preguntaba cómo lidiar con ello. El rango era un poco amplio para mis hechizos de área de efecto, y tenían el rasgo de ser capaces de absorber la magia de todos modos. Lluvia de meteoros era una opción, pero ese ataque era tan indiscriminado que también destruiría todo lo que rodeaba a los zombies. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, me di cuenta de que los alfileres de los zombies en el mapa estaban empezando a desaparecer. Espera, ¿qué? ¿La gente infectada está desapareciendo? ¿Qué se supone que significa esto? Tal vez están cayendo porque derribamos el árbol. Sue y Sakura se miraron la una a la otra. Parecía la suposición más razonable, pero parecía un giro bastante conveniente de los acontecimientos. Yumina bajó de Brangilde y miró el mapa antes de dar su opinión. Es posible que el árbol gigante controlara a la gente infectada, no crees. Eso tuvo mucho sentido. Se asemejaría a los soldados con el árbol gigante operando como transmisor. Eso haría de las flores que brotaban de sus cuerpos los receptores. Mi hechizo, búsqueda, ya no los reconocía como frasmutantes, así que probablemente terminaron disolviéndose tal como lo hizo el árbol. Deberíamos ir a ver a Siloete. Podría tener más información sobre esto. Dije mi plan, pero Yumina arrugó su nariz en respuesta. Me preguntaba qué pasaba. No estoy tan segura de querer ir allí. Tenemos a Sue con nosotras, después de todo. Ah, podría entender la aprehensión de Yumina de llevar a una niña de 12 años a un burdel, pero ella y Lu también eran muy jóvenes. ¿Eh? ¿Por qué no puedo ir? Sue de repente habló. Sue, no. Detente ahí mismo. No tengo que explicarte lo que es el trabajo sexual. Ese no. Es mi trabajo. Pero si doy una respuesta vaga, eso será aún más confuso. Prometida o no, no me atrevía a decir, un burdel es un lugar donde la gente paga por hacer cosas sexuales con otras personas. Sue era una chica joven, eso sería muy raro. Dicho esto, estaba seguro de que tenía algún grado de conocimiento sexual gracias a las enseñanzas de la doctora pervertida y de su extraña sirvienta. Por ahora, iré a contactar con Siloete. Yumina, Sakura, pueden explicárselo a Sue. Nos vemos. ¿Qué? Eso es injusto, gran duque. Ignoré mi propia irresponsabilidad cuando me di la vuelta y me puse el teléfono en la oreja. Después de la llamada, nos dirigimos a la ciudad comercial que se encuentra en la parte norte del Rey Nostrán. La ciudad era el hogar del burdel de Siloete, que también era la sede de la agencia de inteligencia de los gatos negros. Nos sentamos en un café abierto en la esquina de la ciudad, esperando a que llegara nuestro contacto. Sucedió que llegó antes que nuestro té. Siento haberlos hecho esperar. Todo está bien. Apreciamos que hayas venido. La belleza encantadora y sonriente que se nos presentó no era otra que la líder de los gatos negros. Siloete Lily, una de mis cooperadoras en el mundo inverso. Sue estaba con nosotros, así que no queríamos que la primera reunión fuera en el burdel. Me sentí mal por arrastrar a Siloete hasta aquí solo por eso. Siloete se sentó con nosotros y pidió una copa al camarero. Parecía bastante tranquila, pero los hombres corpulentos y vestidos de negro que la acompañaban estaban asustando a todos los demás. Primero, creo que le debo mi agradecimiento. El incidente en Isengard parece haber terminado. ¿Eso es gracias a ti? Ah, ¿así que los infectados realmente desaparecieron? ¿Los infectados? ¿O te refieres a esos cadáveres con flores? Sí, lo hicieron. Hace una hora se derritieron, todos a la vez. Me alegró oír eso. Compartí la información sobre el árbol gigante con Siloete y terminé mi trabajo con ella. MM. Me siento un poco culpable, entonces. Si hubiéramos notado ese árbol antes, la tableta de sensores no emitió ninguna lectura. No lo hizo. Me pregunto por qué será. Nuestros sensores estaban destinados a ser unos detectores a prueba de tontos que podían captar lecturas del fras y sus vástagos mutados. Trabajaban recogiendo las longitudes de onda generadas por el movimiento de los fras a medida que se adentraban en este mundo. Mi hipótesis era que el árbol no se detectó porque había sido plantado en el mundo inverso desde el principio, ya que la semilla llegó con una ola anterior de mutantes. Siloete parecía estar de acuerdo con esa idea, entonces. No había pasado a través de la barrera mundial por sí solo, así que no había nada que pudiera haber sido detectado. Después de la conversación, presenté a Sue y Sakura a Siloete. Una vez que se enteró de que las dos eran mis prometidas, empezó a burlarse de ellas por varias cosas. Pero solo Yumina y yo nos pusimos nerviosos. Sakura y Sue no estaban lo suficientemente versadas sexualmente como para entender la mayor parte de lo que la mujer diabólica quería decir. Después de que terminó de burlarse, Siloete sacó a relucir otro punto de conversación. Escuché de este los gatos rojos. ¿Es verdad que les has estado enseñando magia? Uh, un poco, supongo. Engullí con cautela, habiendo visto ya el destello en los ojos de Siloete. Sabía lo que ella quería. Ah, ya sabes, la magia solo puede ser usada por personas con las aptitudes adecuadas, así que... No puedes comprobar mis aptitudes, cariño. Ese sí. La encantadora sonrisa de Siloete me obligó a cooperar con ella. Yumina y las niñas me miraron fijamente y agitaron la cabeza mientras yo obedientemente sacaba una pequeña bolsa de fragmentos de piedra de hechizo. Mira, solo le estoy pagando por lo mucho que nos ha ayudado. Esperaba que ella no tuviera aptitud para que yo no tuviera que preocuparme, pero los hombres como yo rara vez conseguían lo que querían. Siloete tenía una excelente aptitud para la oscuridad. Afortunadamente, esa era uno de los tipos de magia más fáciles de enseñar. No iba a enseñarle maldiciones antiguas, así que decidí que solo necesitaba saber sobre invocación. Convocar. ¿Cómo llamar a un familiar? Más o menos, sí. Por lo general, lo que invocas es aleatorio, básicamente se reduce a suerte tonta. Pero puedo ayudarte a reducir esos resultados un poco. Hay algo en particular que quieras en una invocación. MM. Un gato estaría bien, creo. Uno que podría servir como un guardaespaldas adepto. No estoy seguro de que puedas hacer eso, Siloete. Incluso si consigues hacer un contrato, tus reservas de magia son tan bajas que solo podrás invocarlo unos minutos cada vez. Un guardaespaldas está fuera de discusión. Me encogí de hombros y decidí dejar que lo descubriera por sí misma. Me preguntaba por qué no estaría de acuerdo con un goyem como guardaespaldas. Se lo pregunté y me dijo que la estética no estaba bien. No podía comprender la necesidad de las mujeres de la estética sobre la eficiencia. Causaríamos un escándalo si invocáramos algo en el café, así que nos movimos todos a un área diferente. Invoqué a Kohaku a mi lado y comencé a dibujar un círculo mágico en el suelo. Entonces, le pedí a Kohaku que fusionara su energía espiritual en el círculo, mientras que Siloete canalizaba su propio poder mágico en él. Esperemos que eso la ayude a conseguir un gato. Una explosión de niebla negra se formó en el centro del círculo antes de dispersarse. Casi como si se hubiera formado de la propia niebla, una pantera de cabello negro salió del centro del círculo. Monarca blanco, ¿eres tú? Ha pasado bastante tiempo. De hecho, ha sido así. Tienes buen aspecto. La pantera negra habló a Kohaku, la adoración era clara en su voz. Parecía que era del tipo que podía hablar. Eso ha estado bien. Kohaku me informó que esta criatura era la pantera del relámpago y que tenía dominio sobre la electricidad. Kohaku explicó la situación y la pantera del relámpago accedió a formar un contrato con Siloete. Saqué un collar con una etiqueta de plata de almacén. ¿Qué es esto? El collar es normal, pero la etiqueta es especial. Vertí una gran cantidad de mi propia magia en ella, así que debería ser capaz de mantener la presencia de la pantera. De esa forma podrá permanecer aquí como tu guardaespaldas. Me dirigí a ponerle el collar a la pantera negra, pero la barrera alrededor del círculo mágico me detuvo. Oh, de. Tengo que esperar a que Siloete finalice el contrato. Siloete llamó a la pantera Sade y salió del círculo mágico. Después de eso, le puse el collar alrededor del cuello y lo dejé así. Wow, puedo hablarle a través de mi mente. Sí, eso es telepatía. Deberían poder hablar aunque estén separados. Algo que me gusta bastante de este autor con respecto a la obra es que él tiene mucho cuidado al detalle. Es decir, muchos consideran, ay, qué relevancia tendría explicar que la barrera impidió que le pusiera el collar en ese momento. Pues eso se llama tener cuidado al detalle. Y eso nos demuestra que realmente se ha esforzado por elaborar esta obra. ¿Ustedes qué piensan? Separados. Pero si terminan separados, entonces estaría haciendo un trabajo de mierda como guardaespaldas. Sade, a diferencia de Kohaku, era incapaz de transformarse en una versión más pequeña de sí mismo. Eso significaba que Siloete estaría básicamente caminando por todas partes con una pantera gigante. Ciertamente una forma de llamar la atención. Destaco mucho, así que esto está bien para mí. De hecho, estoy contenta, ya que Sade podrá ahuyentar a la gente mala. Siloete sonrió mientras acariciaba la cabeza de Sade. Eso tenía suficiente sentido para mí. Sakura y Sue se unieron para acariciar a Sade. Finalmente, Siloete se giró hacia mí y juntó sus manos. Oh, claro. Hay alguien que quiero que conozcas. Está en la ciudad ahora mismo. ¿Podrías venir conmigo? ¿Quién, exactamente? La mujer más importante de este país. Siloete sonrió. Sus ojos rebosaban de maldad. Le respondimos la expresión con una mirada perdida. ¿Quién será este nuevo personaje? Pues algo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. Mis amigos, espero hayan disfrutado de este resumen. De ser así, no olviden apoyarnos con un súper genial like. Y estén al pendiente de la playlist, pues en breve vamos a estar liberando la continuación. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, mis youtubers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!